Estoy participando como entidades organizadoras de este evento a través de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba. Este tipo de evento es sumamente positivo, es muy enriquecedor. Creo que en el futuro va a tener mucho éxito porque a medida que en el boca a boca y en la difusión que se le ha dado y hoy estamos viendo que a pesar de ser un solo día la convocatoria ha sido excelente, por lo tanto creo que el futuro de vincular Córdoba va a ser cada vez mejor y mayor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!